Amenazan sindicalizados con parar la ciudad. Obreros de Altos Hornos de México acudirán a Palacio Nacional a exigir respuestas del pliego petitorio entregado a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de no tener alguna respuesta favorable detendrá la ciudad de Monclova con manifestaciones. Cansados de que Altos Hornos de México no les pague salarios y demás prestaciones desde hace 42 semanas, trabajadores sindicalizados implementarán en Monclova medidas radicales como bloqueos de carreteras, marchas y manifestaciones en plazas públicas para que los volteen a ver. A manera desesperada, los sindicalizados que tuvieron su reunión de emergencia en el primer cuadro de la ciudad de Monclova exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respuesta al pliego petitorio que fue entregado la semana pasada. Siendo así, señalaron que en primera instancia visitarán un grupo de obreros el Palacio Nacional y de tener una respuesta negativa o de igual manera no tener respuesta del mandatario federal se harán los cambios radicales para la ciudad de Monclova. Cierre de vialidades, saqueos, marchas y manifestaciones son algunas de las medidas que los obreros aseguran que se realizarán para tener los ojos de México puestos en Monclova. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.